El Evangelio de hoy En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes Ese es Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso los poderes actúan en él Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado Por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo Porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos Y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera Ella, instigada por su madre, le dijo Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran Y mandó decapitar a Juan en la cárcel Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Me hace recordar esta palabra del Señor hoy A un gran compositor francés Llamado Camilo Sensé Este gran compositor, entre sus obras, tiene una que llama Sansón y Dalila Me gustaba como componer también partes de la Biblia Pero tiene una también que llama la danza macabra La danza macabra Es decir, danza de miedo, de muerte, de oscuridad Es lo que nos presenta el Evangelio de hoy Una danza macabra Porque, ¿te das cuenta? La hija de Herodías danza Y con su danza sensual Logra entonces conquistar la lascivia Y la admiración del rey que le dice Pídeme lo que quieras Y te daré hasta la mitad de mi reino Y allí nace entonces el asesinato El martirio de Juan el Bautista Una danza macabra Una danza que termina en muerte Yo me pregunto ¿Cuántas danzas macabras tenemos en la vida? ¿Cuántas danzas macabras estamos viviendo? ¿Cuántas noches de farra, de trago, de droga, de orgías, de locuras Terminan en la mañana con sangre, con muerte, con inmenso dolor Son danzas macabras Y casi toda la noche se dan danzas macabras Que terminan entonces a veces en muertes No solamente muertes físicas Porque matamos a otro Porque lo asesinamos Aunque eso se hace Sino matan nuestros corazones Matan a veces la limpieza de nuestro espíritu Matan a veces la limpieza de tantas existencias Por eso Señor Perdóname las veces en que yo he permitido danzas macabras Que tal vez han terminado No de la forma que es deseable para ti Llámanos a convertirnos Llámanos a estar en tu camino de amor Llámanos a no repetir danzas macabras Noche y día Sino que llevemos siempre La danza de la alegría El que podamos estar conviviendo Como dicen los salmos Que muchos de ellos están compuestos para la danza Pero para una danza de alabanza De amor, de gracia, de fraternidad Enseñanos Señor A no tener más danzas macabras Sino a saber convivir en la alegría del amor De tu amor y de tu gracia En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.